Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie Voy a llamar la atención, pero de verdad Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental ¿Por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese Eso sí que sería surrealista ¿De verdad? ¡Banada! Yo aseguro, que Luis Buñuel no tendrá más en la escala de Paris Un call al España Luis, soy yo, Ramón Que me ha tocado la lotería Subtest Unas ocho mil personas en 52 pueblos Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. ¿Qué le pasa a la pobre? Llevan unos días malas. La racha, la raya, el río. Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad. Pura, desnuda. Estos días aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Todo toma un significado diferente. ¡Gracias!